Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. La catequesis es fundamental para la comunidad ante el coronavirus, afirma el Papa. También afirma que la misa no puede ser solo escuchada como si fuéramos espectadores. Y sentencia, quien no sigue el concilio no está con la iglesia. Y destaca que la fuerza de la palabra de Jesús hace retroceder el reino de Satanás. El Papa Francisco ha instituido la jornada mundial de los abuelos y de los ancianos. Colocan más de mil carteles para defender la vida ante el aborto en Polonia. Es hospitalizado el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez por insuficiencia cardíaca. Obispos de Colombia lamentan muerte de ministro de defensa por COVID-19. Arzobispado sigue ofreciendo oxígeno ante la segunda ola de COVID-19 en Perú. Y por último, religiosas dominicas mexicanas enfermas de COVID-19 piden ayuda. Usted conocerá estas noticias y otras más y quedará debidamente informado enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio y poder servirle con las noticias y también con entrevistas y reflexiones y notas de espiritualidad y mucho más en este programa que con tanto afecto hacemos para usted. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa Ufarril y Roberto Ufarril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Marisa, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Roberto. Ya se está yendo el frío. Sí, ahí va. Bueno, dicen que va a venir una olada de... No, o sea, rebrote de virus y rebrote de frío. No, un frente frío. No, bueno, ya entre estos rebrotes. Vamos a informar, ¿estás lista? Sí. Comenzamos a revisar las noticias de los acontecimientos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Sea usted bienvenido a la información. La catequesis y el anuncio del Evangelio se han revelado como especialmente necesarios en el momento actual marcado por la pandemia de coronavirus para hacerse eco de la palabra de Dios, construir la base de la sociedad del futuro y fortalecer la comunidad. Así lo explicó el Papa Francisco durante la audiencia que concedió a los participantes en un encuentro promovido por la Oficina Catequética Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana. En más del Papa, durante la audiencia general del pasado miércoles, advirtió que la expresión, yo voy a escuchar misa, no es correcta porque la misa no puede ser solo escuchada, como si fuéramos solo espectadores. La misa siempre es celebrada, y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la viven. El centro es Cristo. Todos nosotros, en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos nos unimos a su acción porque es Él, Cristo, es el protagonista de la liturgia, indicó Francisco. En un discurso pronunciado, el Papa Francisco afirmó que, quien no sigue las enseñanzas del Concilio Vaticano II, no está con la Iglesia. Así lo indicó el Santo Padre durante la audiencia que concedió el pasado sábado a los participantes en un encuentro promovido por la Oficina Catequética Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana. La catequesis, inspirada por el concilio, está continuamente a la escucha del corazón del hombre, siempre con un oído atento, siempre buscando renovarse. Esto es magisterio. El concilio es magisterio de la Iglesia. O estás con la Iglesia y, por tanto, sigues al concilio, y si no sigues al concilio o lo interpretas a tu manera, como quieres, no estás con la Iglesia, dijo el Papa en su discurso. La palabra de Cristo apunta contra el reino de Satanás, lo pone en crisis y lo hace retroceder. Así lo aseguró el Papa durante el rezo del Ángelus que celebró desde los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico del Vaticano. Y recomendó llevar siempre encima un pequeño evangelio para leerlo a lo largo del día y recibir así también nosotros esa palabra con autoridad. En su enseñanza previa al rezo del Ángelus, el Papa reflexionó sobre el significado del día dedicado al descanso y la oración. El Papa anunció, al finalizar el rezo del Ángelus del Domingo, la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará en toda la Iglesia el cuarto domingo de julio. Cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, el Santo Padre explicó que el objetivo de esta Jornada Mundial es promover el encuentro entre generaciones, de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos, para custodiar las raíces y transmitirlas. El Santo Padre señaló que el Espíritu Santo también hoy suscita en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. En más información le doy a conocer que Francisco destacó la necesidad de medios de comunicación que ayuden a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal, a desarrollar juicios sólidos y a reconocer la importancia del trabajo a favor de la justicia, la armonía social y el respeto por nuestra casa común. Así lo indicó el pasado 1 de febrero en la audiencia concedida a los empleados de la Oficina de Roma del Servicio de Noticias Católicas de la Conferencia del Episcopado de los Estados Unidos con ocasión del centenario de su fundación. El Papa inscribió en el calendario romano general y la memoria ad libitum de tres doctores de la Iglesia, San Juan de Ávila, Santa Hidalgarda de Vingen y San Gregorio de Narek. Con esta decisión, la memoria de todos los santos que cuentan con el título de doctores de la Iglesia quedan inscritos en el calendario romano general. De este modo, en el calendario romano general se establece que San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, podrá ser celebrado el 10 de mayo. La memoria opcional de Santa Hidalgarda de Vingen, virgen y doctora de la Iglesia, será el 17 de septiembre. Y la celebración opcional de San Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia, será el 27 de febrero. En otras noticias le informamos que el Papa Francisco advirtió a los consagrados contra la tristeza interior. Un gusano que nos come desde dentro. Huyan de la tristeza interior. Así se refirió durante la misa que celebró en la Basílica de San Pedro del Vaticano por la fiesta de la presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su homilía, el Papa se centró en el episodio evangélico de la presentación de Jesús en el templo y en concreto en la figura de Simeón, quien, como escribe San Lucas, esperaba el consuelo de Israel. Con motivo de la Jornada Mundial de la Lepra, que se celebró el domingo 31 de enero, el Papa Francisco reclamó una mayor defensa del derecho a la salud de las personas más frágiles y, en concreto, de las personas enfermas del mal de Hansen o lepra. En un mensaje leído al finalizar el rezo del ángelus dominical en el Vaticano, el Papa recordó que esta jornada se inició hace más de 60 años por iniciativa del periodista y promotor de la lucha contra la lepra, Raúl Follerau. En más información, el Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, difundió un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Lepra, celebrada el 31 de enero, en el que subrayó que el objetivo de la iniciativa es luchar contra la lepra, pero también acabar con el estigma social que acompaña a esta difícil enfermedad. Destacó que en las últimas décadas, los servicios de atención a la salud han avanzado notablemente en el tratamiento de la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. La terapia multimedicamentosa ha demostrado ser eficaz y, sobre todo, un éxito para curar la lepra, infundiendo gran esperanza. Más de mil carteles han sido colocados en las calles de varias ciudades de Polonia para concientizar a la población sobre la importancia de defender la vida de los no nacidos ante la amenaza del aborto. En un comunicado enviado a la agencia informativa ACI Prensa por la oficina de prensa del Episcopado Polaco, se explica que, desde finales de noviembre, han aparecido carteles con mensajes a favor de la vida en decenas de ciudades. El más explícito es el cartel con un útero en forma de corazón. En el interior, un niño está acostado en posición fetal, sin subtítulos ni consignias. Y hasta aquí las noticias del otro lado del océano. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le daremos a conocer las noticias ocurridas de los sucesos que han ocurrido en el continente americano y también en México. Por ahora, vámonos a Roma, Marisa. Sí. Ya están abiertos los museos vaticanos otra vez. Qué bueno. Ya podemos entrar a la Capilla Sixtina. Qué bueno. ¿Qué hacemos aquí? Pues que no podemos viajar porque el mexicano está censurado prácticamente por todo el mundo, por el terrible y pésimo manejo por parte de las autoridades de este país que ha tenido la pandemia y el COVID-19. Entonces, bueno, hasta Cuba dijo aquí no entran mexicanos. Fíjate. Solo Estados Unidos. Y para viajar. Tampoco Estados Unidos. Y para viajar tienes que traer tu prueba de que eres negativo. Sí, pero si eres mexicano, ni con eso, ¿eh? Entonces, vámonos a Roma, pero a través de la radio, ¿sí? Sí, pues sí. Vamos a enlazarnos con Radio Vaticana, así sí podemos, para darle a conocer la crónica. De la Audiencia General en Español. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la Misa Dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por eso no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludos cordialmente a los fieles de la lengua española. Pidamos al Señor que vive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y al regresar voy a conversar aquí en el estudio con el padre Eric Moncaba para presentarle a usted una congregación de la Iglesia, los Verbitas, así les llamamos con afecto, también conocida como la Sociedad del Verbo Divino, y también conversar en torno al fundador, San Arnoldo Jansen, quien fundó esta congregación presente hoy en todo el mundo, en Holanda. Así que, una pausa y regreso para conocer a la Sociedad del Verbo Divino. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com Continuamos en estos servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos Radio Escuchas, y ahora recibo con afecto al padre Eric Moncaba, él es sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino. Él es un sacerdote verbita, de los que fundó San Arnoldo Jansen. Bienvenido, padre Eric, gracias. Muchas gracias, don Roberto. Gracias. Gracias. Entonces, usted, entre ser misionero y ser distribuidor e impresor de libros, bueno, ¿cómo le da la vida? Bueno, la gracia es lo que va formando y lo que va dando ese espacio. Ajá. Cuando el Señor nos llama, no nos llama con un trabajo limitado, nos está llamando siempre para estar en una constante lucha. Con aquello de que la mieza es mucha y los viñadores son pocos. Son pocos, ahí estamos. Cuando alguien dice yo, entonces sí le toma la palabra, ¿no? Y nos agarra y nos va moldeando poco a poco. Ajá. Algunos, pues, tenemos que dejar todo, el espacio, la familia, dejar a veces sueños que uno se iba formando para, porque siente este llamado y entonces el Señor toma y no suelta. Entonces, pues, algo así le pasó a Pedro, ¿no? Y a su hermano Andrés y a San Juan y a Santiago y a todos ellos, pues, les volteó la vida, ¿no? Y tú querías ser pescador, pues, mira, yo te voy a hacer papa. Pescador de hombres. Bueno, ¿cómo define usted, Padre Eric, a un verbita o cómo se define a sí mismo? Un misionero del Verbo Divino tiene que estar siempre en esa atención a llevar el Verbo al Hijo de Dios encarnado en uno mismo. O sea, el fundador de nuestra congregación, San Arnoldo Jansen, cuando fundó la congregación soñó un poco más allá. Más de ser un misionero, quería que fuéramos socios, socios del Verbo. O sea, un sueño muy alto para mí es así como ser socio es demasiado, pero esa es la meta, llevar la buena noticia. Jesús no se dedicó a hacer otra cosa más que a anunciar el reino, anunciar la buena noticia del reino y hacerla viva y eficaz. Por eso el nombre Sociedad del Verbo Divino. Así es. Porque cada uno de ustedes son socios de Jesucristo. Así es. En la tarea, en la tarea misionera, en la tarea evangelizadora, en la tarea misma, tratamos de ser socios del Verbo. Y hay que buscar los medios también cómo se lleva una evangelización acorde a lo que quería Jesucristo. ¿Cómo, Padre? Porque Jesucristo lo quería hace dos mil años. Luego San Arnoldo fundó hace ciento cuarenta y cinco. ¿Y hoy cómo? El evangelio se va actualizando y la tarea misionera de Jesús en ese entonces se actualiza hoy en día. Hoy hay una necesidad de evangelización. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo en donde lo material nos está ganando. Nos está ganando en el sentido de que nos estamos olvidando de Dios. Y la humanidad ha sido siempre, ha estado en esa sintonía, en esa armonía con Dios. Pero hoy nuestros tiempos nos obligan a actualizar esa evangelización. El reino de Dios se tiene que hacer viva y presente hoy en las circunstancias en las que estamos viviendo también. O sea, vamos actualizándonos. Y un misionero del Verbo Divino tiene que tener siempre esa constante. Y esa actualización, esa idea de que Jesucristo, ¿qué haría Jesucristo hoy? Sí, sí, ¿qué haría Jesucristo hoy con una generación que ya no quiere voltear a mirarlo? ¿Qué haría? Es un reto. Con una generación que está pegada en sus chats y en el TikTok y estas cosas. Y con una generación que dice, no, yo ya no tengo que ir a misa. ¿Qué haría Jesucristo? Creo que Jesús trataría de llegar en esta otra sintonía. Creo que no agarraría un celular. No. Posiblemente sí, ¿verdad? Tendría, pero no uno de marca así que digamos. Pero como trataría de entrar en esta sintonía y en esta cercanía a la persona. Jesús nunca fue un líder religioso como tal. Fue un hombre común. Extraordinario. Pero vivió con naturalidad su tarea misionera. Su tarea de anunciar la presencia de ese reino de Dios. Y creo que hoy Jesús se actualizaría también. Estaría en esa constante. Tal vez no pegado al WhatsApp. Tal vez no pegado o transmitiendo como transmitimos hoy las Eucaristías, ¿verdad? Por medio de Zoom. Pero sí trataría de llegar a la persona. Porque lo importante en el proyecto salvífico de Dios es el ser humano. La persona. Y Jesús va a tratar de rescatar hoy en día a la persona. Esté como esté. Esté como esté. A ver, Padre Eric, yo estoy en shock porque publicaba una revista, Ciudad de Dios, con un tiraje de 200 mil ejemplares. Mire, no voy a decir nombres de revistas aquí en México, por piedad, ¿no? Sí. Porque no hay ninguna, ninguna que llegue a 100 mil. Y el Padre Jansen publicaba Ciudad de Dios con 200 mil ejemplares. Y luego, ¿el calendario de San Miguel con 700 mil? Así es. No, ya, ya que se era el New York Times imprimir la décima parte de eso. ¿Cómo le hacía? ¿O qué momento era el que se vivía? Persecución ya vimos en Alemania, además. Era un hombre visionario. Era un hombre que miraba un poco más allá. Con cara de santo ya vimos. Sí, sí, sí. No, pero hay que ver la otra cara también. Es muy bueno, muy bueno para eso. El fundador, él quería ver un poco más allá. Y ahí, por eso, se dedicó un poco a esto de las imprentas. Donde íbamos de misión, teníamos que ver si había alguna imprenta cerca también para poder reproducir algunos textos nuestros y poderlos dar a conocer. Entonces, ya el Verbo Divino nace, nace desde el fundador, queriendo, pues, tener esta visión. Y esta revista Ciudad de Dios, Stad Gottes, está todavía viva. Es una revista que se puede encontrar también en el Internet. Hay una versión electrónica también. Y es una revista en donde queremos dar a conocer también cómo todos formamos parte de esta ciudad. Esta ciudad de Dios, donde todos somos congregados y donde todos pertenecen, a la que pertenecemos todos. Y el fundador ha tratado como de usar la imprenta para poder llegar, hacer llegar el proyecto. ¿Este es carisma del fundador que ustedes viven? Sí, hasta la fecha, sí. Sí, porque tenemos ahorita, por ejemplo, tenemos la editorial Verbo Divino en España. ¡Guau! Tenemos la editorial Guadalupe en Argentina. También está este editorial Verbo Divino en Bolivia. Son imprentas que hay ahí para imprimir. Nosotros somos ediciones y mandamos a una imprenta a reproducir nuestro material aquí en México. Sí, pero mire, cualquier obra que tenga este sello, Verbo Divino, es como un adorno, es como una categoría, es como un reconocimiento. Es como decir, el autor a quien estamos publicando es valiosísimo. Ya alguien a quien le publica Verbo Divino ya podrá morir con la certeza de que su memoria quedará aquí o no. Así es. O sea, en otras palabras, Verbo Divino no le publica cualquiera y no publica cualquier cosita. No. Aquí, por ejemplo, en México hemos estado trabajando junto con la Universidad Pontificia en un proyecto de la Biblioteca Bíblica Básica. Es un conjunto de estudios bíblicos hecho por mexicanos, profesores de la universidad que han ido preparando todo este material. Faltan algunos números por salir todavía. No están saliendo así consecutivos el 1, el 2, el 3. No, han salido así salteados, dependiendo de cuándo termina la obra. O sea, ¿es cada uno de los libros de la Biblia explicado? Sí, para estudio bíblico. Y ya es un sello eso. Es un sello, ¿por qué? Porque la misma universidad lo utiliza como libro base por los mismos profesores. Pero también nosotros desde Editorial Verbo Divino y la librería Verbo queremos nosotros hacerlo llegar a la gente. El conocimiento no está solamente basado para los sacerdotes, los curas o la vida religiosa. Creo que todos los laicos también tienen que entrar dentro de esta misma dinámica. Sí, porque con aquello de que todos los bautizados somos iglesia. Así es. ¿No? Los laicos somos más en número. Así es. Pero somos iglesia. Sí. Y el llamado del Señor es... Y la iglesia no es solamente la parte clerical o la parte de la jerarquía. La iglesia somos todos los bautizados. Claro. Desde ahí empieza a visualizar también, Arnoldo, que es necesario llevar el evangelio a todos, a toda la humanidad. Empezando por ese sueño grande, China. China fue como la meta a llegar. Y se llegó, pero también abriéndose un poco más al resto del mundo. Seis mil, Padre Eric. Así es. ¿No podríamos ser seis mil uno? Ya me estoy animando yo. Todos son bienvenidos. Oiga, encuentro yo muchas cosas así como que me gustan. Esto de ser socio del Verbo Divino ya me gustó. Y luego la de la comunicación. Oiga. El reto muchas veces cuando las comunidades donde nosotros vivimos, sobre todo las comunidades parroquiales, es ver la diversidad con la que vivimos. Uno de África, otro de Asia, otro de América, otro de algún chino vendrá por ahí también. Pero digo, hacemos comunidad y nos identificamos como eso, como una comunidad. Somos una familia. Multietnica y multicultural. Sí. Así es. Sobre todo porque el mismo José Frey Nádemes, nuestro primer misionero que vamos a llegar ahí, decía que el idioma que todos los hombres entienden es el amor. Y es lo que nos une en la misión del Verbo Divino. El amor, el amor al reino, el amor a la humanidad, el amor a la palabra, el amor mismo a nuestra propia vida entregada, pues para eso, para ser donada al Señor. Y ahí es donde está pues la alegría, el secreto, el vivir. La fe se vive desde esta relación íntima con el Señor. Y no es solamente una relación apasionada, así de ver estrellita ni nada. Como Santa Teresa, no. No, 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 no. Yo no llegamos a tanto porque tenemos que tener una vida activa. Y en la vida activa pues estamos en ese constante trabajo. Tenemos que ser realistas. Estamos en un mundo, como decíamos anteriormente, en un mundo que nos pone muchos retos y el reto está en ese diálogo constante. ¿Cómo nosotros somos testimonio? Hoy, lamentablemente digo, estamos en una divergencia de vida. No estamos dando buen testimonio en la iglesia. Y nos estamos alejando cada vez más de la humanidad. Y lo que Jesús quiere es que nosotros entremos dentro de la dinámica misma de la humanidad. Que seamos ese vivo reflejo. Usted me decía hace rato, ¿cómo un padre de familia puede hablar a su hijo en una circunstancia difícil? Pues es allí donde nosotros tenemos que entrar también en ese diálogo con padres de familia, con jóvenes, con niños. Entrar en este diálogo y ser testimonio vivo. ¿Por qué es a partir de ahí donde nosotros vamos a hacer ese reflejo de Jesús? Vamos a saber ser socios del verbo. Pero llegar a la gente con un buen testimonio. Si no soy buen testimonio para los demás, la misión es errónea. Y no tenemos el sentido vivo de lo que Jesús quiere para nosotros. ¿Qué compromiso tan grande es ser socio del verbo divino? Comenzando entonces por uno mismo, por la conducta, por la manera de ser. Así es. Sí, qué comprometedor. Los misioneros del verbo divino aquí en México tenemos una comunidad de laicos. Son misioneros auxiliares del verbo divino. No son misioneros auxiliares nuestros, que nos pertenecen, sino del verbo divino. Pero ellos se han identificado con nuestro carisma. Y como laicos, quieren vivir también esta misma sintonía de la sociedad. ¿Esta sería la rama laica de la sociedad? Laical, sí. Por hacer un símil, usted me dirá, sí, sí o no, como los terciarios franciscanos o como los carmelitas seglares. Entonces, ¿están los laicos o como dijo? Misioneros auxiliares del verbo divino. Ellos se van formando, viven en sus familias. El compromiso muchas veces de ellos es incluir a toda la familia. Y cuando van de misión van todos. Los papás, los hijos y son gente también preparada. Son médicos, dentistas, oftalmólogos, que cuando van a las misiones indígenas, pues van, pues una parte es para anunciar y vivir la misión y la palabra, y otro es para dar servicios también a la comunidad. Ay, Padre Erick, qué bien habla usted. Oiga, vengase otra vez, ¿no? ¿Por qué no nos platica de la Biblia? Así es. De la Biblia en general, ¿no? Y luego de las publicaciones de la Biblia, las traducciones de San Jerónimo, por ejemplo, las traducciones del hebreo ya al español, del griego al español, al latín, ¿lo hacemos? Con mucho gusto. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Jamás deshecho? No, no deshecho, por favor. Es el mejor caso. Es parte de la vida del cristiano. Hablar de la Biblia, vivir la palabra, vivir la palabra y expresar la palabra. ¿Y si lo acompaña un biblista? Excelente. Ya está. Vamos a traerlo. Gracias, Padre Erick. A usted. Ahora ya conoce usted a los sacerdotes de la Sociedad del Verbo Divino, los verbitas, y a su fundador, San Arnoldo Jansen. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos con más noticias. Volvemos para informarle los sucesos ocurridos en América y en México. Y también le voy a platicar de los cristeros y de ese conflicto que se vivió en México hace ya casi 90 años, cuando el gobierno se lanzó contra el pueblo de México, pues sin razón alguna, solo por odio a Jesucristo, por odio a la fe y por odio a las raíces cristianas de México. El gobierno de aquel entonces dijo, ah, pues entonces contra los creyentes, pero como en México los creyentes eran, pues el 99%, pues ¿sabe qué pasó? Que hubo balazos y hubo respuestas vehementes y un levantamiento armado, conocido como los cristeros. Y de eso le platicaré también después de esta pausa que es breve. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.pericreer.com Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano para darle a conocer el resumen informativo de la Semana de México y América. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias de México, particularmente procedentes de Guadalajara, para informarle que el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, fue hospitalizado el pasado 3 de febrero a causa de una insuficiencia cardíaca. En un comunicado, la arquidiócesis de Guadalajara, en Jalisco, señaló que el diagnóstico que han dado los médicos que lo están atendiendo señala que se trata de una insuficiencia cardíaca a la que se le está dando seguimiento. El Cardenal Sandoval precisió la arquidiócesis, fue ingresado en terapia intensiva y su situación es estable. Oremos todos, oremos por la salud del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, un gran hombre de fe, remanente, fiel en la iglesia. Arquimedios, publicación de la arquidiócesis de Guadalajara, en el Estado Mexicano de Jalisco, criticó recientemente las disposiciones ilógicas y contradictorias tomadas para frenar los contagios de coronavirus COVID-19 y que incluyen el cese de la celebración de la misa con fieles. En un reciente editorial, Arquimedios criticó que, por la irresponsabilidad de algunos, la salud de muchos se ha venido abajo. Y no solo la salud, sino también, en otros casos, la muerte, que es infinitamente más lamentable y que ha enlutado y ha hecho sufrir a tanta gente, indicó. En más noticias de México, le informo que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, pidió a los empresarios y a las autoridades mexicanas unirse en un esfuerzo común para garantizar que las vacunas para la pandemia de COVID-19 lleguen a todas las personas. En un videomensaje, Monseñor Cabrera López invitó, desde la caridad y con mucho respeto a todos los empresarios y a las autoridades para que se unan y que con un esfuerzo común logre que muy pronto todas las personas, especialmente los más pobres, tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19. Monseñor Cabrera también subrayó que este no es un momento de buscar beneficios económicos personales y menos de lucrar con el dolor ajeno. La Conferencia Episcopal de Colombia lamentó el fallecimiento del ministro de Defensa Carlos Holmes, Trujillo García. Ha ocurrido la madrugada del 26 de enero a causa del coronavirus COVID-19. En la esperanza de la resurrección que confiesa la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Colombia ofrece oraciones a Dios por el eterno descanso del doctor Trujillo García, así como por todos los hermanos y hermanas que han fallecido a causa del COVID-19. Expresaron los obispos en su comunicado. En el texto emitido el martes, los obispos manifestaron sus condolencias a la viuda de Trujillo García, Alba Lucía Anaya, así como a sus cuatro hijos y demás familiares. En noticias procedentes del Perú, le informamos que el arzobispado de Piura y Tumbes sigue ofreciendo a la población oxígeno gratuito para hacer frente a la segunda ola de COVID-19 en esa zona del Perú. En nuestra arquidiócesis son diversas y numerosas las acciones de solidaridad que impulsadas y alentadas por nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, han buscado aliviar en algo las carencias del sistema de salud y ayudar a salvar vidas, indica una nota de prensa del arzobispado de Piura. Las religiosas del convento de las predicadoras dominicas de Santa Catalina de Cien en la Ciudad de México resultaron infectadas de coronavirus COVID-19 y ante la incapacidad de continuar con la venta de productos con la que se sostenían, hacen un llamado a la solidaridad. De acuerdo a Desde la Fe, Semanario de la Arquidiócesis Premada de México, normalmente las religiosas cubren sus gastos de sostenimiento y de salud vendiendo pasteles, galletas y panes, así como otros platos de acuerdo a la temporada. Sin embargo, dijo una religiosa, nos contagiamos de COVID-19 y actualmente hay dos hermanas hospitalizadas graves. Una falleció la semana pasada. En noticias de los Estados Unidos, le informo que el arquidiócesis de Nueva York anunció que el cardenal Timothy Dolan está en cuarentena después de un contacto cercano con alguien que dio positivo a COVID-19. Aunque el arzobispo de Nueva York no presenta síntomas, ha cancelado todas las apariciones públicas, incluida la celebración de la misa dominical en la Catedral de San Patricio para permanecer en cuarentena después de haber estado en estrecho contacto la semana pasada con una persona que dio positivo a COVID-19, dice el comunicado publicado. Recordemos que el cardenal Timothy Dolan, de 70 años de edad, pues, aunque no dio positivo, bueno, se siente bien y no tiene síntomas, agregó el comunicado. El obispo de Lansing en el estado de Michigan de los Estados Unidos, Monseñor L. Boya, elevó sus oraciones por el eterno descanso de nueve hermanas dominicas de Adrián fallecidas en las últimas dos semanas en la casa madre de la congregación. Con mucho pesar, fue informado hoy de la muerte de nueve de nuestras hermanas dominicas de Adrián a causa del COVID-19. Que descansen en paz, dijo el prelado en una nota publicada en el sitio web de su diócesis. En más noticias del Perú, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, indicó que la medida del gobierno de cerrar las iglesias por la pandemia pone en relieve la visión limitada que tiene el estado sobre la persona humana. Y resaltó que la salud espiritual de los peruanos es igual de relevante que la salud física. En un comunicado valiente, Monseñor del Río indicó que las nuevas medidas dadas por el gobierno peruano para detener el avance de la pandemia ponen de manifiesto una vez más que nuestros gobernantes no comprenden a la sociedad peruana ni a quienes la integramos. El arzobispo de Managua, en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, celebró una misa solemne en la que recordó los seis meses del atentado que destruyó parte de la capilla de la Catedral de la Inmaculada Concepción donde se custodia la antigua imagen de la sangre de Cristo. El 31 de julio de 2020, un desconocido ingresó a la capilla de la sangre de Cristo ubicada en la Catedral de Managua y lanzó una bomba incendiaria que dañó severamente el recinto y a la consagrada y venerada imagen de la sangre de Cristo. Ahora en Noticias de Argentina le informo que jueces, ex magistrados y funcionarios de justicia en el país manifestaron su apoyo a la jueza Marta Aucar de Trotti quien suspendió la aplicación de la ley del aborto en la provincia de Chaco. Aucar de Trotti, jueza a cargo del juzgado en lo civil y comercial acogió una medida cautelar contra la ley del aborto que pide declarar la inconstitucionalidad de la norma debido a que la constitución argentina así como la provincial y los tratados internacionales ratificados por el país defienden la vida del niño por nacer. Además, la senadora nacional del bloque oficialista Frente de Todos María Inés Pilati Vergara afirmó en un programa que la jueza Aucar de Trotti es una descerebrada e irresponsable. The Political Network for Values aseguró que la reforma constitucional que brinda el derecho a la vida ante el aborto así como el blindaje del matrimonio en Honduras es un punto de inflexión en Iberoamérica. Así lo indicó la organización en un comunicado enviado a la agencia ACIPRENSA el 29 de enero luego de que el Congreso de Honduras aprobara por 90 votos la reforma de los artículos 67 y 112 de la Constitución. Los cambios introducidos por amplia mayoría al artículo 67 de la Carta Magna con impacto en los artículos 112 y 373 cierran las puertas del país al aborto y a parte de la agenda ideológica de género indica el comunicado. En más del Perú el candidato al Congreso por el Partido Renovación Popular Frank Kierkleck está siendo acusado por organizaciones feministas y pro lésbico homosexuales de supuestos ataques transfóbicos contra el candidato transexual Gaela Zenech Cari Contreras por haberlo llamado por su nombre legal que es Guillermo le hice una pregunta al señor Guillermo y terminó atacándome gratuitamente por lo cual tuve que ilustrarlo respecto a las funciones de los poderes del Estado y consultarle sobre sus estudios y experiencia laboral para pretender ser congresista de la República fue el comentario que desató la polémica en el Perú y hasta aquí lo acontecido en América y México y hasta aquí también terminan las noticias ahora como cada semana escuchemos el editorial del Pulso de la Fe donde Roberto nos va a hablar de los cristeros en lo que se ha traducido como una flagrante violación a los derechos humanos particularmente a la libertad religiosa a inicios del siglo XX el pueblo mexicano sufrió una cruenta persecución por parte de su gobierno sin razón ni motivo algunos solamente por odio a la fe en Jesucristo y en rechazo a las ancestrales raíces cristianas de México el resultado fue un enfrentamiento interno conocido históricamente como Guerra Cristera que vio sus inicios el 14 de junio de 1926 cuando fue aprobada la llamada Ley Calles que contenía 33 artículos contra la libertad religiosa y que promulgada el 2 de julio entró en vigor el día 31 esta intransigencia prohibió la presencia de sacerdotes extranjeros en México restringió el ejercicio de toda expresión devocional prohibió la existencia de seminarios y conventos expulsó del país a 183 sacerdotes extranjeros y cerró 74 conventos no es coincidental que el número de los artículos fuese de 33 en alusión al número esotérico y mazónico tan usado en la más grande secta anticristiana ante tales restricciones y tan frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno la Iglesia de México en señal de protesta decidió suspender las celebraciones litúrgicas los fieles laicos se organizaron en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa para abrir frente en una resistencia formal en los primeros días de enero de 1927 tras diversos brotes espontáneos de rebelión y de violentas represiones por parte del gobierno el pueblo se sublevó principalmente en el occidente de México y particularmente en Jalisco Aguascalientes Michoacán Guanajuato y Colima algunos sacerdotes se unieron a la sublevación aunque la mayoría del clero optó por una resistencia pacífica la ley calles limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes y establecía que los sacerdotes del país debían registrarse en la presidencia municipal pues sólo podrían ejercer su ministerio quienes tuviesen una licencia otorgada por el Congreso de la Unión o por el gobierno del estado correspondiente de tal manera que el criterio de filiación sacerdotal pasaría por el estado en sus pretensiones de fundar una iglesia separada de roma en méxico en 1929 la cercanía de las elecciones presidenciales detuvo el conflicto pues durante los años de lucha la iglesia y el estado habían mantenido negociaciones secretas que la santa sede encomendó al delegado apostólico monseñor leopoldo ruiz flores hasta que por mediación del embajador norteamericano dwight whitney morrow se establecieron una serie de convenios con el presidente plutarco elías calles a fin de detener el ejercicio de la ley calles que sería suspendida aunque no derogada se otorgaría amnistía a los rebeldes y se reabrirían las iglesias pero la realidad fue que una vez desarmados los cristeros y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por el gobierno tras los acuerdos se desató una segunda persecución entre 1932 y 1935 la presidencia de plutarco elías calles había concluido en febrero de 1928 y le sucedió en el cargo a álvaro obregón que ya había sido presidente de 1920 a 1924 y que desde entonces había manifestado hostilidad a la iglesia apenas unos días después de su toma de posesión el 17 de julio de 1928 murió en un atentado en san ángel a obregón lo sucedió emilio portes gil a quien correspondió concluir los arreglos de paz consistentes en que las leyes anticlericales no serían aplicadas luego de portes gil fue presidente pascual urtiz rubio de 1930 a 1932 abelardo rodríguez que asumió la presidencia de 1932 a 1934 estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley calles en violación de los acuerdos de paz Lázaro Cárdenas que fue presidente de 1934 a 1940 al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo creyente por medio de su secretario de agricultura Tomás Garrido Canabal un furibundo anticlerical que siendo gobernador de Tabasco se había dedicado a incendiar iglesias fue durante la segunda persecución cuando murió abatida por las balas de las huestes tabasqueñas de Garrido Canabal una joven catequista de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán precisamente al evitar que la iglesia fuese incendiada allí murió a los 27 años María de la Luz Camacho cuyo martirio provocó una firme protesta del pueblo mexicano que intimidó al presidente Cárdenas hasta el punto de obligarlo a pactar la paz definitiva y el cese de la persecución a la fe en México aunque el conflicto cristero costó unas 250 mil vidas en un país de 18 millones de habitantes la sangre que se derramó dejó la lección histórica de que la fe de los mexicanos no puede ser transgredida sin esperar respuesta y hasta aquí termina el editorial y también aquí termina nuestro programa muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del pulso del papa que gusto haber estado con ustedes queridos amigos le deseamos una feliz semana Dios le guarde Marisa que tengas buena semana gracias igualmente ah he de recomendar que ahora Netflix ya tiene algo bueno se llama La Virgen de San Juan de los Lagos hay que ver esa película es mexicana si es mexicana y pues hay que verla si ya la viste Nuestra Señora de San Juan de los Lagos si ya la vi por eso la recomiendo que interesante en Netflix muy bien en Netflix porque ya ya pedimos la vacuna Spoonies ay no feliz semana hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre El pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticana CENI y Vatican Information Services El pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa Escúchalo aquí por Mundo Católico construyendo la civilización la civilización del amor Amén.